¿Qué es la noticia? ¿Qué es la noticia? ¿Qué es la nutrición juega un papel importante en esta etapa? ¿Qué es la nutrición juega un papel importante en esta etapa? Entonces, a través de la alimentación es fundamental para que funcione bien nuestro órgano y que nuestro cuerpo se pueda defender bien ante las enfermedades. ¿Y cómo se defiende el cuerpo frente a las enfermedades desde su arista, Valentina? Bueno, partamos por definir un poco lo que es el sistema inmunológico. El sistema inmune es una red compleja de células, tejidos y órganos que se encargan de defender al cuerpo de agentes externos. Cuando está saludable nos defiende de agentes extraños, por ejemplo, como microorganismos, virus, hongos o alguna cosa extraña que nos pueda estar atacando y se defiende produciendo inflamación. Y a través de sus células inmunes hace que el virus, bacteria, no nos pueda infectar. ¿Y el organismo entonces está en una lucha frente a esa realidad? Sí. En el fondo el sistema inmune es el que nos defiende de cosas extrañas, de cosas patógenas, que son cosas que producen enfermedades. Y en ese sentido, Valentina, ¿qué recomienda usted para mantener un sistema inmune de acuerdo con la exigencia del tiempo o del momento? Bueno, primero recomiendo cubrir bien los requerimientos nutricionales y energéticos. Por ejemplo, los macronutrientes como proteínas, carbohidratos y lípidos, que estén... Cubrir el requerimiento de proteínas, carbohidratos y lípidos. Por ejemplo, las proteínas nos van a servir para ir reparando el tejido, para ir construyendo tejido nuevo. Los lípidos igual nos ayudan a proteger, a producir... Cuando los lípidos son de buena calidad, ayudan a reducir la inflamación. También los carbohidratos, igual tenemos la fibra dentro de los carbohidratos y la fibra actúa como un prebiótico. Los prebióticos alimentan otros microorganismos que se llaman probióticos. Y ahí pasa... Ese es otro nutriente, otra cosa que es fundamental para nuestro sistema inmunológico. A ver, cuando se habla usted, Valentina, del sistema inmunológico, ¿es diferente este sistema en los niños, en el adolescente, en el adulto, en el adulto mayor? ¿Cómo se configura eso? Va disminuyendo un poco. O sea, evidente, por ejemplo, el lactante o el lactante menor o el niño en su primera etapa de infancia todavía no se desarrolla totalmente, porque una persona como hasta los 3 años todavía está terminando su desarrollo del sistema digestivo, neurológico, entonces todavía no está 100% maduro. Después, obviamente, cuando uno es niño, va desarrollando defensas, va desarrollando su sistema inmunológico y hasta que llega un punto que ya está maduro el sistema inmune. Pero también, con los años, uno empieza a deteriorar este sistema inmune. ¿Y cómo se empieza a deteriorar? Por ejemplo, cuando la gente es adulta ya y consume, por ejemplo, alcohol, consume sustancias... Tabaco. Tabaco. Alguna droga, por ejemplo. Alguna droga. O también con algunos alimentos, como el exceso, por ejemplo, de azúcares, el exceso de alimentos procesados que traen, por ejemplo, preservantes, edulcorantes o algunos colorantes o aditivos que producen inflamación a nivel de las paredes del intestino. Y como les he explicado al principio, la mayor parte del sistema inmune se encuentra en el intestino porque tenemos estas cositas llamadas probióticos que son microorganismos que se encuentran en nuestro intestino y que son microorganismos que son propios de nuestro cuerpo, tenemos que tenerlos. Son como bacterias buenas. Entonces, que nos ayudan a defender nuestro cuerpo de agentes patógenos. A ver, estamos viendo una gráfica, dice microbiota intestinal. ¿Qué es eso, Valentina? La microbiota intestinal son estas bacterias que tenemos, son los probióticos que me nombran. Existen los probióticos y los prebióticos. Uno escucha esos dos conceptos y de repente ve los reclames de yogur y cosas así que tiene pre y probióticos. El probiótico son estos microorganismos que viven naturalmente en nuestro cuerpo, en el intestino, también en todo el cuerpo, por las zonas íntimas, la piel. Uno tiene pequeñas bacterias en todo el cuerpo y estas bacterias te defienden de las bacterias que son patógenas. Por ejemplo, la que te produce una bronquitis o la que te produce una infección intestinal. Ellas te defienden de eso o de un virus. Entonces, eso es la microbiota intestinal. A ver, ahí veo, ahí veo, a propósito, Valentina, no sé si me encañe el dibujo, veo frutas, verduras, veo una palta allá arriba, ¿no es cierto?, en el ángulo superior, derecho a la pantalla, zanahorias, etcétera. ¿Qué ese camino? ¿Qué significa? Es que, porque hay frutas y verduras ahí en el... Eso, si te fijas tú bien, lo que hay ahí es como un intestino, con frutas adentro. ¿Por qué hay frutas? Porque, por ejemplo, los probióticos, como te decía, son estos microorganismos, son bacterias y son organismos microscópicos que tenemos naturalmente. Pero esto, como te decía, se va deteriorando por consumo de sustancias tóxicas, medicamentos. Ah, y ahí intervienen... Por ejemplo, los antibióticos. Los antibióticos, cuando uno toma antibióticos, no solamente destruyen las bacterias malas que te producen la enfermedad, sino que también destruyen la microbiota porque también son bacterias. No distingue. No distingue entre lo bueno y lo malo. Entonces, y también la alimentación procesada, como te decía al principio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que reforzar esta microbiota. ¿Y qué cosas, por ejemplo, refuerzan la microbiota? Los prebióticos. ¿El prebiótico qué significa? La diferencia de un prebiótico con un prebiótico es que el prebiótico es el alimento del prebiótico. ¿Y qué son los prebióticos? Son tipos de fibras. Y ahí están. Y la fibra, ¿dónde se encuentra? En la fruta. En la fruta, en las legumbres, en la avena, por ejemplo, tenemos fruta también. Pero la fruta tiene que ser idealmente consumida entera. No en juguito, porque cuando se procesa tiene más índice glicémico. Además de que va a aportar más azúcar, también va a perder un poco la fibra. Ahí dice nutrientes críticos, micronutrientes. ¿De qué se trata eso, Valencia? Sí. Los nutrientes críticos, por ejemplo, ahí tenemos el complejo B. Aquí tenemos las vitaminas de... Las vitaminas de... Esa presentación es justo la mía. La vitamina del complejo B, ¿qué es lo que hacen? El complejo B es un grupo de hartas vitaminas. Tenemos la B1, la B2, B3, varias. Las vitaminas del complejo B lo que hacen es que algunas aportan energía a las células. Y obviamente, como decíamos al principio, el sistema inmunológico es un conjunto de células, tejidos, que el tejido está formado de células y de órganos, que está formado por tejido. Entonces necesitamos que obviamente que la célula funcione bien y para eso necesita energía. Y las células, algunas células del complejo B ayudan a que la célula obtenga... pueda obtener bien la energía. Y además, hay otras células del complejo B, por ejemplo, la B12, la vitamina, el ácido fólico. Hay vitaminas que ayudan a la diferenciación celular. ¿Y para qué sirve la diferenciación celular? Es lo que hace que, por ejemplo, un linfocito, que son un tipo de células del sistema inmune, o un monocito, que es otra célula del sistema inmune, sea un linfocito y no, por ejemplo, un glóbulo rojo, que se carga de transportar oxígeno. Es para que esa célula sea esa célula y no otra. Hoy le voy a hacer una pregunta de enseñanza básica, con todo respeto. El neófito en esta materia sabe lo general, ¿verdad? En generales. ¿Y por qué hay gente gorda y hay gente flaca? Todos los organismos somos diferentes, eso lo tengo claro. Pero el gordo es necesariamente porque come más o porque su estructura es así. Y el flaco lo mismo, que puede comer mucho, pero... Es que hay varias cosas. O sea, si muy básico sería claro que una persona come más de lo que gasta. Eso sería así, súper simple, pero hay personas que efectivamente tienen el metabolismo más lento. Hay personas, lo que conversamos antes fuera del estudio, existen distintos tipos de contextura de cuerpo. Por ejemplo, existen somatotipos de cuerpo, existen cuerpos ectomórficos, mesomórficos, endomórficos. Por ejemplo, la contextura delgada que conversamos, que hay gente que tiene como esa contextura que es como delgada, como largadito, así como... Y que le cuesta incluso subir de peso, son personas del tipo ectomórficos. Son personas que generalmente tienen esa contextura como delgadita, como fina. ¿Y qué no significa que estén enfermos o calientes de algo? No significa que estén enfermos. Cada persona, hay personas mesomórficas que tienden a acumular más grasa o endomórficas que tienden a acumular más músculo. Entonces, existen distintos tipos. Hay personas que tienen más tendencia a un cuerpo más fibroso, más musculoso. Otras que tienen más tendencia a acumular más grasa. Y otras personas que tienen más tendencia a ser más delgadito, más finito. ¿Y nos hace bien tomar café todos los días? ¿Nos hace bien tomar vino todos los días o de repente? Depende el... Bueno, el vino... El volumen, la cantidad. El vino depende un poco de la cantidad. Y como en todo igual dependen las calidades, ahí depende la... Sí, claro. Y obviamente una copita, porque hay gente que dice, tomo vino todas las veces, una copita, se toman las botellas, una copita. Y el café depende del tipo de café, porque uno puede, por ejemplo, tomar un café de grano, que el café de grano, pues hay cepas que son de buena calidad y mientras uno no tenga contraindicaciones, porque obviamente siempre pueden haber... Si una persona tiene una hipertensión descontrolada, obviamente el café le puede ayudar a subir la presión. O una persona que quizás sufre de gastritis puede de repente irritarle, pero no necesariamente, porque si es un café de buena calidad no debería ser tan irritante. Hay que tener un control, al fin de cuentas, ¿no? Sí, ojalá un café de grano que sea... y que uno sepa cómo es su origen, porque hay, por ejemplo, un café liofilizado, que viene en polvito del supermercado, viene con otros aditivos y eso sí va a producir irritación y daña, como le decía, esta flora bacteriana que tenemos en el intestino, que es como nuestro principal sistema inmune. Y en todo el cuerpo, además, igual tenemos bacterias que nos defienden de todo lo malo. Como nutricionista, ¿qué recomendaría usted para esta época de otoño e invierno de comer, de servirse en cuanto a comida, ¿no es cierto?, sin pasarse a algunos rangos? Bueno, por ejemplo, hay que tener un equilibrio entre, como ya nombrando ahí los nutrientes, hay que mantener un equilibrio entre consumir distintos tipos de alimentos. ¿Legumbre, por ejemplo, recomendable esta época o todo el año? Todo el año se recomiendan. Igual no es necesario consumirla, la gente tiene la idea de consumirla como guiso, puede ser igual como... puede ser en guiso, pero también puede ser agregarlas en ensalada, o como preparaciones que hay gente que hace croquetas de legumbres. Pescado, mariscos, siempre. Pescado también, puede ser huevos también. También incluir, como te decía, las frutas, las verduras, que aparte de que aportan fibra, aportan vitaminas también. Y ahí teníamos, por ejemplo, después del complejo B teníamos la vitamina C, o teníamos que, por ejemplo, esa vitamina se encuentra en las frutas, los cítricos especialmente. Y en esta época teníamos un montón de frutas con vitamina C, como el kiwi, la frutilla, la mandarina, la naranja. ¿Me dejo contarle una anécdota cortita? Sí. Mire, una vez vino un señor de un local comercial de comida, ¿no es cierto?, quien vino con el doy y me llamó mucho la atención la respuesta que me dio desde el punto de vista astronómico. Yo le pregunté al maestro, cocinero, ¿qué tiene de menú para mañana? Y me dijo, no puedo decirle. ¿Y por qué no tengo que ver el pronóstico del tiempo? Me dijo, y ver, si hace calor, no puedo preparar comida muy espesa, muy densa, algo liviano. Pero si llueve, tengo que tener un consomé y algo más contundente. Es una respuesta de primera división. Realmente de un campeón, de alguien que sabe, ¿no es cierto?, a mí se me ocurrió en ese momento. No sé si fue buena esa respuesta. O sea, igual cuando... Porque él tenía que ver el pronóstico del tiempo para preparar el menú del ocho día. Sí. Igual tiene algo de sentido porque, por ejemplo, cuando uno está expuesto como al frío, a temperaturas más bajitas, uno al cuerpo le tiene que producir más calor. Entonces uno puede aumentar un poco ahí el gasto energético. Y si hace más calor puede ser menos el gasto energético. Ahora no es tanta la diferencia que porque hace frío uno va a gastar... Esa fue su respuesta, ¿eh? Sí, pero puede... Claro, si uno consume cosas más calóricas y efectivamente cuando hay bajas temperaturas, uno tiene que generar más calor. Entonces hay más gasto energético, pero es un poco más. No es que tenga que comer el doble porque hace frío, sí. A ver, sigue siendo la principal... El desayuno es el punto, el eje central para enfrentar el día porque mucha gente después del almuerzo... La verdad es que hoy en día no es tan necesario que sea como llevar esa estructura de desayuno, almuerzo, cena, colaciones. En especial en estos tiempos que los trabajos, a mí me ha tocado en la consulta atender diversas... O sea, harta variedad de tipos de trabajo, muchos trabajos no. De repente, no sé, gente de la salud o de faenas mineras o cosas así, que tienen turnos de noche, de día, de tarde. O de repente los trabajos no permiten llevar como esos horarios de desayuno, de... Pero igual se puede provocar un desorden alimenticio, ¿no es cierto? Es que la idea es dentro de lo que... dentro de la rutina laboral o de estudio o la rutina que uno lleve en el día a día, ponerse horarios que sean realizables para uno y la idea de la nutrición es como te decía al principio, hay que cumplir con los requerimientos nutricionales de energía y los macronutrientes, proteínas, carbohidratos, lipios... Y si, por ejemplo, esa estructura te permite... O sea, si con esa estructura no llega a cubrir esos requerimientos nutricionales y energéticos, está bien. Pero si uno logra distribuirlos, por ejemplo, a través... O sea, de otra forma, de otros horarios... O sea, en otros horarios, por ejemplo... O sea, con otra estructura de horario, igual estaría bien. Por ejemplo, a mí me tocó una vez ver a un paciente que trabajaba en un food truck. El horario de almuerzo era imposible sentarse a almorzar porque... Tenía que atender. Porque tenía que estar todo el rato con gente. Entonces, por ejemplo, en la mañana sí se le hacía posible comer algo así como contundente, sentarse a comer. Entonces me dijo yo, me hago una especie de almuerzo en la mañana y después me como un pan o algo así rápido. O sea, en ese caso podría hacerse como dar un poco vueltas. Yo le di vuelta un poco a su estructura y que comiera algo más así al paso en la hora de almuerzo. Valentina, pero lo ideal es no acostarse en la noche con la guatita llena. Idealmente no, para darle un tiempo al no comer hasta tan tarde. Y bueno, también está esto del ayuno intermitente que uno... Igual podríamos hacer un programa de eso también. Sí. Que ahí uno empezara a comer un poquito más tarde. Entonces así uno le da tiempo al sistema digestivo que tenga un poco de reposo intestinal para que se vaya como recuperando y haya como un descanso. Además que el sistema digestivo igual es uno de los que más gasta energía. Entonces en la noche el proceso digestivo, como tiene harto requerimiento energético, puede afectar un poco el descanso. Si no consume mucho alimento en la noche, puede afectar la calidad del sueño. Valentina, ¿cómo se le ubica a usted? ¿Dónde atiende? ¿Cómo se puede la gente contactar con usted? Yo atiendo en el centro, en San Martín 870, oficina 509B. Y me pueden contactar a través de mi Instagram, arroba nutricontigo. Ahí me pueden escribir por mensaje o también a mi WhatsApp, que lo tengo publicado ahí en mis redes. Tiene una última consulta. ¿Por qué eligió esta carrera usted? La verdad es que siempre me tuve como un poco facilidad como para la parte de biología, la célula, estas cosas. Y de repente en el colegio tuve una unidad de nutrición y ahí me fue como llamando la atención. Y además siempre he sido muy sociable de trabajar con gente. Entonces me toca escuchar dentro de la consulta, aparte de ver la parte de alimentación, me toca escuchar mucho como las historias personales de la gente. Lo que usted me preguntaba, ¿por qué una persona sube de peso? Lo más obvio sería decir, no, porque come mucho y porque no gasta la energía. Pero hay un trasfondo de eso, por ejemplo, ¿por qué una persona come mucho? O por qué, no sé, o también va en qué come, por ejemplo. No es lo mismo comer mucha fruta o comer ensalada o comer y comer, por ejemplo, estar todos los días comiendo pastel, que eso antes tiene más calorías, hace que uno suda más de peso. Por qué elige esos alimentos, por qué esa persona descuidó su salud, descuidó su alimentación. Porque hay personas que, por ejemplo, que por su genética les cuesta más bajar de peso, pero también hay personas que de repente descuidan un poquito su salud, llegan a estar con obesidad, con enfermedades, y aún así no se cuidan. ¿Por qué esa persona llegó a eso? Y muchas veces igual está relacionado con la parte emocional. Entonces también pasa que muchas veces la gente llega a conversar, a ver la parte de nutrición, pero también termina contando su historia y cómo también llegó a eso. Porque, o sea, a no cuidar su salud. Y por eso le gustó esta carrera al final, hacerse profesional. Sí. Un buen camino para socializar y también aprender y entender a las personas. Valentina, ha sido usted muy gentil. Gracias por venir, por darnos estos datos, ilustrarnos un poco acerca de una materia que debemos considerar cotidianamente. Muchas gracias. Sí, gracias a usted por invitarme. No, al contrario. Bien, pues Valentina Muñoz, nutricionista integral, nos ha acompañado acá en las noticias de nuestro canal Ocho. Muchas gracias. Gracias. Vale. Gracias. Gracias. Gracias.